En el último tiempo se ha ido desarrollando en la sociedad un interés creciente por temas vinculados a cómo vivir mejor. Desde preguntas con respecto a cómo tener una vida más plena, con más sentido, y también con mayor gozo y mayor disfrute y mayor tranquilidad en el contexto de la sociedad actual. La gracia de este curso consiste en conocer estos desarrollos actuales con toda su amplitud y su profundidad, con una bajada específica hacia el ámbito de la vida cotidiana, conociendo distintas prácticas que permiten tener una vida más tranquila, que ayudan o facilitan a tener una vida con más sentido, y centrándonos particularmente en el ámbito de la psicoterapia. Esto permite aterrizar, por un lado, en la institución actual por los temas de espiritualidad, con una propuesta concreta, con una propuesta específica, y también permite dar un mayor sustento y amplitud teórica a la investigación actual en torno a la psicoterapia. Por eso el curso posee una modalidad teórico-práctica, donde en el primer módulo vamos a revisar distintos filósofos y terapeutas que están trabajando actualmente en torno a temas vinculados a la espiritualidad, y en el segundo vamos a revisar distintas sesiones grabadas en video, donde vamos a ver cómo se traduce este enfoque en el ámbito concreto de la psicoterapia, en el ámbito de la vida en general.